Nos está aquí delante de un sección de censo AVE. Es aquí esta área que vamos a buscar pasaportes, renovar pasaportes, y para poder hacer el derecho. Há un día que vamos oficialmente a tomar firma. A partir de un año que no tiene asiento en el Parlamento, o sea a partir de un nuevo también, y a partir de un año que no tiene asiento, me gustaría recoger cierta cantidad de firma para participar en la elección de 22 de septiembre de 2017. Esa queda después, con el día 4 de octubre, la entrega de la lista oficial con un candidato, en el caso de que el censo del Consejo Electoral estaba en un proceso de droga. Ahora nos está parando aquí en andando también, para que nos aprecie alguna información. Después mirar, diferentes partidos presentes, y nos hemos conversado con el señor Rudy Lamp, que está del Partido Red Democrático. Este es el número 12 de la lista. Este es para que nos explique cuáles días abrirse para el entorno. Sí, nos queremos invitar a todos los simpatizantes para bien sostener la lista de Red Democrático. Este es un proceso muy fácil y no tiene nada prácticamente para el rey, que llega aquí no, y nuestra guía es persona, no es lo que está sobre diferentes partidos, no tiene diferentes lo que está. Y donde hay un correo, no tiene que ver, esa guía es como el password, esa guía, que es estable por firma para el Partido Red Democrático para participar en la elección de el 22 de septiembre. Para que nos preocupan, nos no tiene representación en el Parlamento. Todo partidos no está representado en el Parlamento, aunque nos busca una cierta cantidad de firmas para participar en la elección de 22 de septiembre. Y abrí nuevamente, y nos da un slow starter, poco a poco, y nos mesura a mirar la situación que partida por el bingo Toursu-Rendenan, ahora aquí, entonces nos avisa, no, nos da Laganan, va a hacer el proceso de firmamento, y nos va a estar más rápido, y finalmente se va a estar más rápido y es el proceso de firmamento, una vez que el partido termina con el firmamento de la lista, como está, expecto que dentro de alguna hora ya no está claro, que no está en una lista, no va a estar bien, que no está bien, de un rato, pensé que esta la gente no está espantando, ahora voy a mirar, ahora aquí, que va a estar tarde, para llegar a firmar la lista, no. Es un proceso que en cinco minutos va a estar claro si va bien para el Partido Red Democrático. Ok, ahora vamos a pasar a la banda específica para ir a la red. Sí, para la red, sí. Llegué 30 y tengo que ir a la lista de partidos de la red democrática. Y nos agradecemos a todos los que tomamos el tiempo, un poco de tiempo, para cumplir con un deber cívico de sostener un partido por participar en el proceso democrático de elección del día 22 de septiembre. Llan, que no se queda pendiente, también no se sigue conversando con algún de otro candidato. No se mira, señora. ¿Cuándo vais, señora? Feliz Mayinta. Líder del partido Curpa, aquí, ¿no? Junto con nosotros, señora Lamp. ¿Cuándo nos dice que arriba el proceso de llave? ¿Cuándo va a ir? Sí, está sumamente, algo sumamente interesante para mi, para mi, Macmey, ¿cuándo va a ir, Mayinta? Pero tú estás trabajando bien, tú estás en el orden, y tengo que organizar el hobby bueno. Pero tú estás trabajando con su tenta, poniendo tenta para el mundo, y quedas bien. Que me está sumamente satisfecho como líder del partido Curpa con que está trabajando. Tú eres un hobby muy bien con otros, que me sienten un ambiente muy bonito aquí. Y eso es un hobby importante para que haya un unión entre ellos. Claro que sí. Me gusta su llamada a todos mis fans, mis sostenidores y el público en general para venir a la independencia del censo que tengo que administrar y firma para el partido Curpa. Así que nos están bien por participar en la elección el día 22 de septiembre próximo. Curpa está el partido, el solución, el cambio, un arroba nuevo. ¿Puedo pasar a parte como se puede llegar rápido con los hombres en el orden de la droga? Sí, 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 es organizado de tal forma para el electorado y el censo que todos los partidos se mueven inmediatamente con los hombres en el orden de la droga porque cada uno tiene el orden de la droga y todos los marchen en el orden de la droga. Perfectamente. Gracias. Gracias, Nabo. Gracias, señora Lampo. Nos hemos conversado también con el señor Úrsul Arans, líder del partido Raíz. Señor Arans, ¿cuánto nos tiene que ir a arriba? Día ya we, ¿ponga las árboles en Bosnán? Y voy a llamar a todos mis firmas, muy importantes para el partido. En primer lugar, un feliz día para vosotros y también para todos los televidentes de Telerúba y también de 24 horas. Estamos haciendo una llamada a todos los pueblos para bien sostenernos. Pero no solamente Raíz, pero también otros seis partidos políticos que están por bando de colectar un total de 578 firmas. Así que ya nos podemos participar en la elección de 2017. Y un día más me quiero hacer la oportunidad de que ya nos han para hacer una llamada al pueblo bien sostenernos, bien sostenernos siete partidos políticos para que nos puedan lograr nuestra firma para que nos puedan participar en la elección de 2017. Y también el camino de la democracia no pueda prevalecer. ¿Cómo puede llegar a la gente? ¿Tiene algún gente que puede llamar? ¿Tiene gente que viene acá? Nos están corriendo campañas via de social media y a la vez nos están reaching out de diferentes personas para bien sostenernos también. Y nos esperamos que sea llamada aquí por un buen recibo al pueblo y que nos pueden atender de la ley de Nuevo Río para ocho de ocho rímen. No le diga que sí, pero también para firmar para eso, no me separaré de la ley. Vamos a decir, lo que nos puede asistir, y lo que nos ayuda a quienes nos ayudan, que nos ayudan a la firma libremente para la firma y regresare para otro trabajo. Gracias. Bien. Gracias. Ok. Seguimos la palabra del señor Ulcer Ahrens. Nosotros también tenemos el señor Palme, que está representando el partido ABO. Para ver con nuestro rato, el señor Palme, contanos un poco. Vosotros también tenemos que prepararnos un mes para lograr 578 firmas. Correcto. Muchas gracias por la oportunidad en el SPIT. Para los oyentes, los televidentes también. Muchas gracias. Sí. Nosotros comenzamos con una colección de firmas para sostener el partido en la elección del año 2017. Y me llamamos a cada ciudadano que tiene el derecho de votar para bien sostener el partido. Dicen, para sostener el partido en la elección, el día 22 de septiembre habría una variedad de más partidos con cinco notas decididas para quién votar. Me llamamos a los primeros votos para bien sostener el partido en Chiquitáhué, el partido de nuevo. Pero después de los 15 de octubre, el día 22 de septiembre, todavía podemos hacer mi decisión de cómo votar para ese partido o ese partido. Si el partido no lo logra, sé que es muy bien que la variedad es muy pequeño. Entonces, me lo tengo que hacer un bien, fácil uso de este. Pero si no tenemos un menú amplio para el día 22 de septiembre. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Palma. Gracias, señor Palma. No estamos en cruzando, no estamos en otra banda, pero estamos en la gente también. De otro partido no presenta, no estamos mirando el PPA presente. Que no estamos mirando el representante de la UPP y la UPP junto. No estamos en un rato y nos estamos en la primera vez con la señora Mireia Santiago. Señora, un feliz mañana. Vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta del día que se hace ahora? El día rápida es súper bien. Nos estamos aquí con un grupo grande de lista de PPA en el PP y el PP y nos estamos contentos de tener muchas personas con un número aquí para dar el nombre de lista de PPA en el PP y el PP y nos estamos en cuenta para que el partido, como un pequeño partido, hay que contribuir a la democracia para no votar para nuestros partidos, así que es muy bueno. Hay varias firmas que acaban, ¿pueden pasar a parte de la renta? ¿Pueden pasar a parte de la renta? ¿Pueden pasar a parte de la renta? Sí, esto es importante para mencionar. Ahora que tenemos un grupo grande aquí en otro partido también, y para no percorar para firmar para los partidos más pequeños, eso no puede pasar delante de Turpa. Cada partido tiene un bala de este partido con otro partido. Entonces, si nos separamos de Rai, Hopi y Largo, Paliza, PPA y PP, esto es súper liger. Entonces, un break de cinco minutos, veinte minutos, meia hora, voy a lograr aquí en la nascencia, net en la otra banda de Belémina Park. ¿Qué tal? Muchas gracias, estoy contento. Es un cambio muy grande, pero estoy en mi casa y estoy sintiendo como puedo, con la lucha para ir contra los turcos que están desiguales, el trato desigual que voy a ganar, pero también para tener un modelo positivo para mamá no soltera, y para usar las mujeres blancas en nuestra comunidad. Gracias. Gracias, señora Mireia Santiago. No soy también un representante de PPA. ¿Cuál es nombre? John Peterson. Ok, señor Peterson, contanos un poco sobre los días de hoy, porque ustedes no han adjoinado, pero ustedes están ahí juntos, y no han quedado en el firmamiento. Sí, correcto. Pero no hay costumbre en todas las elecciones, todas las partidas que no tienen asiento en el Estado, sino que con 586 firmas de Belémina Park, están en el último de la última de la última de la última, votan en válido, un por ciento. Si, por qué es el TPA de la otra? ¿Este tiene que ser el TPA muerto en el país, en el costo pequeño, no es sirvido? No, no, no. El TPA tiene para siempre, el TPA tiene para quedar, y tiene que tener un hombre pequeño en la ruta, y no es lo que merece este país aquí. Un hombre pequeño, humilde, que se puede atrapar, para que sea grande aquí. Tanto MEP como AVP Pero MEP también no da a cinta Y no aduna Lo que es lo que es lo que merece Ya Me tapo en un ejemplo 4 años pasamos a criticar la cosa aquí Nada no va suceder ainda Hendo que también con el rolstool Para firmar, no podrían Para firmar Si lo haces en el rolstool, es igual Si es una onda de nuestro país ¿Qué día es cuando nos acabamos? Ya PPA, Teipa, siempre Está bien, pero si bajas bien la bala Día 22 de septiembre Para hacer un cambio Con la ruta merece Y un cambio con nuestra ruta, Ángela Gracias Esa es el señor Peterson de PPA También a ver junto con PPA Formando parte, acumulando E firmando lo necesario Para la parte de la elección Día 22 de septiembre 2017 Se ha quedado el reportaje con nuestra 13 Y para nuestro televidente Arriba a 24hora.com Aquí en los que tendrá De junto con Riqui Kwandus Es un tiempo que se ha dejado de dar la luz Es un promise que no es el día de la luz Es un poco de la luz Pero ya no lo sé Pero ya no lo sé Lo sé Gracias.